La Alcaldía de Valledupar ha decretado calamidad pública y el cierre temporal de los balnearios Hurtado, La Mina, La Vega y Vadillo, como respuesta a la emergencia causada por el incremento del caudal de los ríos y las intensas lluvias que han afectado tanto a la zona urbana como la rural. Esta decisión fue tomada tras la visita del alcalde Ernesto Orozco y su equipo al margen derecha del río Guatapurí, donde visibilizaron múltiples daños. Durante una sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el secretario de Gobierno Jorge Luis Pérez Peralta explicó que el cierre de los balnearios y la declaración de calamidad pública permitirán gestionar recursos para atender las necesidades de las familias más afectadas. Además, la Administración Municipal también informó que las lluvias han generado deslizamientos de tierra y bloqueos en las vías. Las autoridades pertinentes seguirán realizando visitas técnicas en las zonas de peligro, en coordinación con la Policía Metropolitana y la Defensoría del Pueblo para monitorear las áreas más afectadas y reforzar la prevención. Asimismo, el IDEAM pronosticó que existe un 71% de probabilidad de que el fenómeno de la niña aumente la intensidad de las lluvias en la región.